Mis amigos de Gaitiando con el Pueblo Monumental, les saluda el compositor zuleano Jorge Luis Landino. Y hoy quiero hablarles de Nero Enrique Ríos Pedreáñez, mejor conocido como Nero Ríos, el roble de la gaita. Nació en Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela, el 25 de enero de 1938. 1838, considerado uno de los mejores y más reconocidos exponentes del canto popular zuleano. Es cantante, cuatrista y director musical. Se inició en 1948 con una gaita de su madre, Francisca Pedreáñez de Ríos, dedicada a la emisora Radio Mara y a la novela Rafles. Desde entonces empezó su trayectoria de cinco décadas, donde compartió con Jesús Reyes Reguito, Félix Cubillán y Jesús Villalobos Salas. En sus primeras incursiones en el ambiente gaitero, fue cantante aficionado en diversas emisoras y en el Canal 13 de Ondas del Lago Televisión. En 1961 se hizo profesional al ingresar al conjunto de Miguelito Rodríguez como cuatrista y cantante, presentándose en Caracas en el show de Víctor Saume, con el nombre artístico del Indio Arijuna. Y en 1962 grabó coros con los gaiteros del Zulia. Más tarde ingresó en el conjunto Saladillo, donde fue solista, cuatrista y director musical del año 1962 al año 1966, grabando las inmortales gaitas, la campeona, la cabra mocha y Aniceto Rondón. De allí saltó a Cardenales del Éxito, del año 1967 al año 1973, y del año 1980 al año 1982, como director musical e intérprete. Allí grabó los éxitos gaiteros, Lago Ideal, La Restinga, Dale a la Gaita, Que Viva el Gobierno, Ya Basta y Dos Fronteras. Su voz ha viajado por todos los rincones del país, dejando muy en alto el nombre del Zulia. 50 años después sigue vigente al frente de la Fundación de la Gaita y el folclor Medio Ríos, Funganer, cuyo principal objetivo es impartir clases sobre la cultura zuliana, reafirmando la identidad regional a través de la gaita, la décima, la danza y la contradanza. Desde aquí le enviamos nuestros saludos, un fuerte abrazo y los mejores deseos al roble de la gaita Don Nerio Ríos.